Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Soy el CoronaGamer y hoy vamos a empezar el capítulo número 4, Cerca del Sol. Si recordamos un poquito lo que pasó en la anterior aventura, aparecimos en esta ciudad, que parece ser como la ciudad madre o la capital. Era Kiwanlaka, un nombre un tanto raro, pero parece ser como si fuera la capital y los de la alta cuna. Y precisamente nuestra abuelita luminescente, al ver aquella imagen que veis en el obelisco partido, esa tiene una señal que le ha sonado muchísimo. Así que yo creo que en estos capítulos vamos a recordar, o vamos a tener... Ah, mira, ahí está la columna de humo. Vamos a saber un poquito más de ella, que me hace falta, ¿sabes? Porque yo, ya lo he dicho varias veces, ¿vale? Pero yo creo que este puede ser nuestro padre, ¿sabes? Pero no quiero anticiparme a nada. Vamos a ver si encontramos la manera directa de ir a ese recuerdo sin demasiadas tonterías. Espérate, ahí... No, eso es la... Esa es la cúpula, ¿no? Sí, es la cúpula. Vale, vamos a ir por aquí... Espérate, 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 espérate... Algo ha pasado por ahí, ¿verdad? Está justo aquí arriba. ¿Cómo llego? ¿Cómo llego yo? A ver, ¿por aquí? Sí, va a ser por aquí. Vamos a subir por estas escaleras. Sí, sí, he visto que había peces, ¿sabes? Mucha gente me va a decir... Eh, pero si había peces ahí... Sí, sí, sí. Pero es que para el tramillo que era no hacía falta. Vale, vamos a este recuerdo. Ay, espérate, ¿hay otro más aquí abajo? Vale, 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 vamos a ver este de aquí, que es el principal. ¿De qué? Ahí está el padre de nuestro personaje. Sí, sí, pues mientras unos no paraban de comer... Había una parte del pueblo que se moría de hambre, ¿eh? Pero... Pero una parte bastante importante. Encuentra más rastros... Y ha dicho la abuelita que se acordaba de la fiesta, ¿sabes? Es decir, este era... Este se te está viendo el plumerillo, ¿sabes? Se te está viendo el plumerillo, ¿sabes? No, 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 no. mientras unos estaban pegando unos banquetes de tomas, pan y moja había gente que se moría de hambre, sí señor pero bueno, pero vaya tú a pensarte que es que se iban muy lejos, ¿sabes? estaban ahí al lado, estaban abajo estaban a escasos metros unos zampando que no veas y otros pidiendo, pidiendo, pidiendo el limón eso sí que es fuerte, ¿no? pero realmente es lo que pasa también en nuestra sociedad ahora mismo, ¿no? vamos a descubrir esta parte del recuerdo creo que me voy a hacer un pez porque no paro de moverme y a ver si así, vale, descubrirme vamos a descubrir encuentra rastros vale ¿es posible que sea yo o no? vamos a ir descubriendo rastros los del recuerdo descubrir se ha metido por ahí, dentro es que me hace falta me hace falta hay, algo me he cargado, ¿no? o no, no eras tú vamos y yo como paso por ahí por aquí arriba sí, saltando por aquí vamos a ir los recuerdos hasta aquí planeabas algo algo secreto, por lo que parece vale 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 muy bien, muy bien, muy bien gancho de escalada ¿por dónde salgo yo? ¿por dónde he venido, no? sí, yo creo que sí vale vale pues vamos a romper vamos a romper la vamos a romper el muro muy bien, muy bien y aparte que mi padre estaba ahí al frente de todo estaba al frente de todo esto escalada que bonito ah, pues mira estoy muy cerca de donde yo quería llegar es ahí arriba yo creo que a lo mejor a lo mejor no es el templo de la luz aquella, ¿sabes? tiene que ser la casa del emperador o lo que sea y esto pues estoy yendo directa estoy yendo estoy yendo directa y una columna de humo chiquitilla de las que no son importantes creo que estas que son más están más apagadillas no son necesarias para la historia te lo complementan un poco ah, esto parece en cárceles ¿no? ah, no mira ¿lobos? ¿perros? si si me parece que vale si parece que si claro son animales salvajes lo hemos liberado y quién sabe si a lo mejor iban para el banquete ¿sabes? es decir yo creo que estaba yo ayudando aquí a a que todo el mundo fuera al banquete los lobos también se iban a pegar a su pequeño banquetillo sí señor sí, sí, sí otra columna de humo ahí chiquitilla ¿esto qué es? esto es lo que me llegaba a mí intrigando todo el juego porque se veía siempre desde lejos ¿qué es esto? esto tiene pinta de ser algo del emperador seguro aquí es donde estarían los guardianes el emperador esos somos nosotros ¿no? supongo ah y de hecho ¿os acordáis que justo el amuleto que he encontrado era el gancho el gancho de escalada? pues creo que era para eso ¿qué estás haciendo? si alguien hubiera visto esto era nuestro templo a ver dime tú algo no 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 me voy a tirar ahí a no ser que lo vea total y completamente necesario qué lugar más chulo pero yo creo que si va a ser necesario ¿no? porque por ahí escalar por ahí arriba yo no puedo lo voy a intentar ¿sabes? que no quede pero seguro que no me deja no me deja no me deja no me deja entonces muy posiblemente tenga que tirarme pero bueno tirarme es fácil ¿sabes? decirlo ¿sabes? pero normalmente me recupero bueno así que está ahí la escalera tampoco había que irse mucho más lejos vamos a pasar por aquí abajo que mientras aún nos van por arriba vamos a intentar llegar al templo por abajo la arena de jaguar joder estoy hablando claro los guardianes de sinchi a lo mejor serían como mi padre ¿no? la verdad es que el juego es que tiene unos nombrecitos que como para acordarse de ellos ¿sabes? que no es imposible imposible de acordarse vamos a coger esos objetos o los dejamos no vamos a coger todos los que veamos así lo vamos a coger total no se tarda nada si tú eres un niño rico si tú eres un niño rico ya lo sabía yo tú eres un niño rico por aquí arriba por aquí arriba por aquí arriba tampoco puedo yo pasar vamos a continuar a ver que cuando aparecen estos pichejos es porque hay que colarse por algún lugar estrecho si bueno pero si es para conseguir eso no me voy a meter esto tranquilo ahora si me lo estás pidiendo porque me tengo que colocar por aquí eso ya otra cosa ah ruido atrás esta era nuestra sanctoría la luna la luz behind el templo de la luz la luz lo que la naturaleza del mundo de la vida la humankind levantada a la luz de los animales y de la naturaleza kneelando solo de su grande templo ¿no es maravilloso? no es maravilloso Recuerdo ingresar esto en mi tabla de topo como niño ¡Ja! ¡Cómo he querido esa tabla! Un templo ¿Y qué ha dicho entonces de los animales sagrados? Es decir, estos eran los animales y demás que representaban como la ascensión a la ciudad de la luz a lo mejor eso de oro la fase humana y la fase salvaja que hay por aquí abajo, ¿no? No sé cómo interpretarlo No he entendido del todo bien Espérate, aquí hay un algo, ¿no? A ver Ah, bueno, claro Vale, vale Entonces, que cada uno aquí tiene su propia historia, ¿no? Avidos ¿Y ahora tú? Vale Vale Y antes de descubrir ¿Puedo subir por aquí arribita? No, no Que a mi lobo no le gusta No le gusta la escalada, ¿sabes? Muy propio de un lobo Vamos a ver Eso fue Eso es como el medallón de oro Ese grandísimo, ¿no? Todo el oro recopilado Por esta última Como si fuese un gran escudo, ¿no? Un gran sol Un gran sol y una pirámide Más oro por ahí arriba Más oro por ahí arriba No 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 Mi santuario Mi santuario, sí Sí, sí Lo partí por la mitad del sol, ¿sabes? Pero para qué ¿Y para qué? Ahí está el padre Me atraparon Sí, pero... Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Yo tampoco lo veo tan terrible Es decir, partí, sí Lo partí por la mitad Un lugar sagrado Vale, guay Pero realmente Lo que ellos estaban haciendo Era bastante Bastante más sagrado, tío No estaban cuidando Ni siquiera de su propio pueblo Me parece eso Eso me parece más crimen Que el hecho de ¿Qué es lo que al final He destrozado? ¿Un objeto? ¿He matado a alguien? ¿Por eso? Simplemente he ofendido Pero, macho Para no permitirme Entrar a la ciudad de la luz No creo que sea eso, ¿sabes? Yo creo que tiene que haber algo más por ahí Pero vamos, que hasta Hasta mi alma Mi alma Mi alma Espiritual, ¿no? Mi alma guía Se ha cabreado conmigo y todo Vamos a ver Qué es lo que pasa realmente Vamos al palacio Vale, entonces Entonces Lo que hemos pasado El santuario Como hemos visto Y ahora vamos al palacio Quiero ir observando Por si me salto alguna columna de humo De estas más débiles Porque yo veo que ahí hay una Pero no quiero No quiero pasarme No quiero pasarme Otro tipo de historia No quiero pasarme Si es grande el palacio Si señor, si Parecía que estaba aquí Aquí cerquita Y no vea Vamos a descubrir No he visto ningún recuerdo Vale Estos eran los hombres de los emperadores Ah, vale Y nosotros creo que Venimos por ahí No, no Esos son Esos son plantas Esos son plantillas Nada interesante Pero aquí la gente Se está armando Vale Vale, y aquí estamos nosotros Muchas gracias Muchas gracias al lado Tío Ya al fin hace algo Vamos a seguirte No, no, no A ver No quería ir por aquí Venga Vamos a seguir Pero tú ve por delante Hombre Ay Nosotros Nosotros Vamos a seguir Por aquí no hay nada Bueno, no hay nada Si hay algo Pero que Que sí Que me estaba haciendo yo Con un ejército Bastante apañate Eh Dice que tiremos para arriba Vale Pues vamos a tirar para arriba Vamos a intentar Buscar las direcciones Hacia la sala del trono Más para arriba Muchos sacrificios también, ¿no? Se te ha olvidado decir Vamos a tirar por aquí Estamos en la sala del trono No me puedo creer que haya vuelto A ver si va a ser el emperador O hijo de emperador O lo que sea Ya verás Que hubiese molado más Que hubiese sido el padre Vamos a ver Es el emperador Que esto tiene una pinta De que voy a llegar yo por aquí Pues ahí No me puedo creer que haya vuelto 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 Creo que se ha arrepentido Su padre Ya verás ¡Suscríbete al canal! 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 Pues sí que corre la bicha, ¿eh? La cosilla brillante sí que corre. Ha ido por aquí. O déjate veranda, porfa. Un pajarito, me hace falta un pajarito. Carangue, tío, si es que te has pasado dos pueblos y medio, macho. Espérate, ¿estoy en el inicio? Estás bien. Espérate, ¿es que te ha hecho el piso? Espérate, ¿es que te ha hecho el piso? Estás bien. Si este es lo que te ha hecho el piso de la Ciencia de la Lácta, Estoy seguro de que lo que sucedió no era tu intención, pero la revolución que has empezado ha llevado a suceder. Pues sí. Creo que todo el mundo merece una segunda oportunidad. Vamos, somos un equipo, tú y yo. Me ha perdonado, tío. Qué buena persona es. Creo que sé qué hacer. Un lugar que podrías ser perdido por lo que has hecho. El templo del sol en el que yo... El que me cargué, por cierto. Si podemos llegar allí, seguro que podrías pedir la perdida. Me wonder qué te ha pasado después de la lucha en el palacio. Deberían hacerte a ti con todo lo que tuvieron. Estoy debajo de las piedras hace poco, macho. Me tendrían que haber buscado, pero vamos, por todos lados. Vamos. 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 ¡Gracias! 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 Ya ves tú. Ni que las rocas fueran de aceite, ¿no? Vamos a ver. ¡Gracias! Sí, a mí me parece que las rocas, las plantas y todo lo que me estoy encontrando de por medio van a ser todo tipo de aceite, ¿sabes? Porque vamos, un pez que se mueva así, con esa alegría, es imposible. Vamos a estar formando en un pez normal. Anda, por favor. No, esto es la misma mierda. No, espérate. Eso sí son peces. Esto ya me da un... Vamos a continuar nuestro viaje. A ver, a ver. Son raíces, una seta. Una curva tenebrosa. Uy, qué bonito, tío, la noche. Qué bonita la noche, tío. Es la primera vez que aparece en la noche en el juego. Qué bonito. Qué chulo, tío. Esto me recuerda como a Avatar, ¿no? Que según iban tocando las plantas y la naturaleza por la noche, ¿no? Se iba iluminando. Qué bonito, tío. Oh, mira, mira, mira. Qué chulada, tío. Ay, espérate. ¿Puedo convertirme en luciérnaga? Puedo convertirme en luciérnaga. Qué guay. Bueno, vamos al recuerdo principal. Bueno. Aquí es donde a lo mejor yo me refugiaba. Aquí es donde a lo mejor yo me refugiaba. Sí, ahí estoy yo. Vale, vale. Sí, sí, sí. Este está haciendo mi refugio. Y ya estáis como lo que deberías. Esta revolución... ...a costa todo mucho. Sea perpetua también, Oy kauja con ellaıl harcada en mi pie. Ya estáis como lo que debería hacer. Ya estáis como el sol. Hay una lata. Ya estáis como eso. La mitad hacia allá. Hay otra calia para que your braz peuqué. No lo que soy. Así estáis como héroe marath. Estáis comoキ yo creo que esto tiene pinta de ser el final del cuarto capítulo bueno, ahí ha aparecido un nuevo recuerdo tengo que estar por eso, destrozado, destrozado si señor, normal una hoguera si si, si, parece más bien que la hoguera la hice para que me encontraran cuchillo de calani ese es mi cuchillo, el que no se va a tomar por culo es mi cuchillo de calani es mi cuchillo de calani No hay pececillo ahora a la vista, ¿no? Muy bien, no me lo creo. Kiotasi está así hecha, polvo y ceniza. Pues yo creo que es una cosa que no lo vamos a llegar a averiguar nunca, ¿sabes? Pero eso sí, tú puedes preguntarme cómo lo destrocé, que eso sí que te lo puedo yo decir, ¿sabes? ¿Esto qué parece? Ah, pero ¿cómo construían? Creo que lo vamos a averiguar. Sí, claro, claro, claro. Sí, te lo he dicho yo antes. Y eso rojo es sangre, seguro. Sí, lo he dicho yo antes y después. Y aquí todo es muy bonito, ¿sabes? Pero luego eso también, esas construcciones. Durante las revueltas, no sé. Pero esto puede ser más cosa vuestra que mía, ¿sabes? Vamos a ir por ahí, en esa cueva. Aquí estoy yo. Vamos a ver a dónde me guían los pasos. ¿Oro? Estos son minas de oro. Estos son minas de oro. Estos son minas. Ahí está nuestro padre. Vale, a ver, tenemos que buscar la manera de subir por ahí, ¿verdad? Yo creo. A ver cómo lo hacemos. Hemos venido... Hemos venido... No, por aquí, por aquí. Claro, por aquí, por... ¡Oh, miren qué bonito, tío! Es decir, estas son las minas de la montaña en que nosotros sacábamos el oro. Aquí están nuestros padres. Nuestros padres al final va a ser el que nos va a matar, ¿sabes? Mira, mira, mira. Nos estaba persiguiendo. Qué mala pinta la historia, macho. ¡Uf! ¡Ostras! Y me acorralaron de aquí, en un precipicio. Lo más seguro. ¿Por dónde tengo que ir? No hay más. No hay más. A ver, hemos visto las imágenes que estaban por aquí, ¿no? Aproximadamente, que nos estaban persiguiendo y vamos en aquella dirección. A ver si a la izquierda... Es que no hay nada, es que no hay nada. Es que es imposible. Es imposible que nosotros escaparamos por aquí. Tenemos que haber tirado... A lo mejor, por ahí. Si es posible. Si es posible que hayamos cogido este camino. Es que tampoco nos lleva a ningún lado. A ver, espérate. ¿A dónde lo hemos metido? ¿A dónde lo hemos metido nosotras? A lo mejor hemos corrido por aquí. Por aquí no hay nada tampoco, ¿no? Ahí están las minas. Creo que no. Creo que por aquí abajo era por donde... No, mira, por ahí arriba. Ahí arriba. Ahí arriba es donde nosotros... Estábamos subiendo y nos estaban persiguiendo, ¿no? Entonces aquí no tiene mucho sentido que haya puesto... A ver si nos muestra otra vez el recuerdo este. Igualmente nos vamos a meter por aquí. Donde se supone que habíamos escalado nosotros. Creo que era aquí. Joder, pues estoy perdido, ¿eh? Yo no sé por dónde tirar, ¿eh? Es que se supone... Se supone que nos estaría llevando como al borde del acantilado. Pero es que no me ha aparecido nada, ¿no? O no lo he visto. No sé. Tendría que aparecer un recuerdo seguro. Un recuerdo, una columna de humo o algo así, ¿eh? Es que tendría algo que haber por aquí, ¿eh? Algo tiene que haber por aquí. Lo que pasa es que no consigo verlo. A ver, por ahí arriba, a lo mejor... ¿Puedo subir por ahí? No, no. No creo. No. No. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me tengo que ir? Que no tengo ni idea. ¿Dónde hay que ir? ¿Eh? ¿Me he cansado? No, no, no. Sí, sí, sí. Ostras, chicos, pues creo que me he quedado atrapado, ¿sabes? Sí. El juego no está... El juego cuando le pasan estas cosas no tiene mucha solución. No tiene otras escapadas, ¿eh? Vamos a ver si volvemos a cargar desde un punto anterior en el que esté a salvo. Y que no me haya pasado que haya estado aquí en mitad. Espero que no. Espero que me eche un poco más para atrás. Sí. Por aquí... Que me estaban a mí persiguiendo, me estaban lanzando a la flecha. Y salíamos por aquí... Ah, vale, no. Que no me ha cargado antes la cinemática. Ahora sí. ¡Wow! ¿Y será esto una señal para que me transforme en pajarito? ¡Olé! 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 Sí, pero nuestro personaje, ya te puedo yo garantizar que en un pajarito no se transformó, ¿eh? Así que habría que averiguar qué es lo que pasó con el padre y con Kalani. Miren, 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 un arcoiris, ¿eh? ¡Olé! 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 Uy, que estrello Vale, capítulo número 5 Waila Muy bien, chicos Pues Aquí que lo vamos a dejar Vamos a aterrizar sobre Esta piedra Si, no podemos No puedo aterrizar, ¿verdad? No A no ser que me transforme luego Bueno, chicos, aquí lo vamos a dejar El final del cuarto capítulo Y vamos a empezar con el quinto capítulo Que se llama Waila Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo capítulo, ¿de acuerdo? Venga, un saludo Hasta luego